Viene Abaldo y viene Parlizar y viene la Argentina, rebota la pelota y el córner termina rebotando el balón allí, en el jugador Emiliano Telechea se escapa la pelota afuera tiro de esquina, se viene defensor, señoras, señoras, 34 tenemos del primer tiempo esto es Carve, el cielo de color naranja a esta hora, se mezcla en la tarde con la noche capitalina en la zona del parque, Rodó, aquí estamos con Carve, contando detalles de la fecha número 4 del torneo clausura hay tiro de esquina para defensor Sporting, vamos a ver qué pasa con esta, viene preparada o no viene preparada, sí, el centro que va al segundo palo, largo, largo el centro sigue igual por la pelota Elisari, se diluye el peligro pero la tiene el defensor, la hizo bien el argentino el centro, corazón del área, golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Freyitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensor Sporting! ¡De defensor Sporting Gonzalo Freitas! ¡Pero qué bien el argentino Elisari! ¡Salió del área! ¡Dejó dos hombres por el camino y mandó un centro magistral para el golpe de cabeza! ¡Apareció el volante! ¡Apareció Freitas para mandar la pelota al fondo de la red! ¡Y poner en ventaja a defensor que está ganando 1 a 0! ¡Golazo de Cololó! Bueno, hay justicia porque lo merecía el conjunto Violeta hay justicia porque aparecieron los dos mejores del conjunto local ¡Qué notable el Fernando Elisari! Con su pierna derecha, solamente con esa pierna le alcanzó para sacarse dos rivales de encima después un centro con mucho veneno y muy bien Gonzalo Freitas porque la pelota no le vino tan a la cabeza tuvo que él atacar la pelota atacar la bola notable el frentazo, notable el cabezazo al palo izquierdo con pique incluido de Matías Dufour imposible para llegar al portero los dos mejores del defensor los dos mejores del partido ponen este 1 a 0 justicia poética en el Francine Fútbol por Carve